Para Luis Guerrero, en Moniquirá, Boyacá, ahí le va mi amigo Soy el más desalmado del mundo, soy tan bajo, tan vil y cobarde Le pegué a mi mujer en la cara, y eso fue como darle a mi madre Yo no sé que estaría pensando, para ser semejante locura Pobrecita ella salió corriendo, y se fue dizque en busca de ayuda Su carita me llevaba sangrando, y esa fue mi peor amargura Yo le pido perdón a mi esposa, y también se lo pido a mis hijos He llorado bastante por eso, su dolor me sirvió de castigo Perdóname Ires, novia, son errores que nunca volverán a suceder Nunca creo que yo vuelva a serlo, son errores que causan heridas Y si llego a volver a intentarlo, que me encierren pa' toda la vida Yo no sé que estaría pensando, para ser semejante locura Pobrecita ella salió corriendo, y se fue dizque en busca de ayuda Su carita me llevaba sangrando, y esa fue mi peor amargura Yo le pido perdón a mi esposa, y también se lo pido a mis hijos He llorado bastante por eso, su dolor me sirvió de castigo Yo le pido perdón a mi Corpo